En esa gente la apagamos la luz, tú sabes Esta puesta en el chamo, esta puesta queda pa' allá Oye, empezamos hoy ya, oh Y terminamos año, ¡vamos! Y ahora, la nena tú como quieras Por eso sí Y ahora, la nena tú como quieras Porque yo la vivo sin tu Y terminamos año, ¡vamos! Y ahora, la nena tú como quieras Porque yo la vivo sin tu Y ahora, mira, ahora gole La gente es la que ya día a día Con el mismo comentario, con la misma bobería Le preocupa si mantiene que a tu tía que siquiera me enamora y cada quien lo que moría Pero no te sé lo que no le importa a la gente Si te consejo que la mujer es la diferente Tengo que alejar de tu vento, lo que no existe es lo cierto La cosa se puso nada, se a la madre no le gustaba Pero la mente disfruta, todo el mundo os viste y cuando juega la ruta, todo el mundo se te ahorra La vida sin el futuro, no te dobló y sí 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!